Hoy Ya todo terminó Me tengo que alejar Tal vez en tus brazos no era mi lugar Ves, yo siempre lo intenté Pero no pude más Nunca me diste ninguna señal Entiéndelo bien Que no puedo estar A un paso de ti Sin poderte amar Prefiero seguir Con mi soledad A tenerte aquí Sin ganas de hablar ¿Para qué seguir viviendo un sueño en el que tú no estás? ¿Para qué insistir en todo aquel amor que no me das? ¿Para qué me enseñas a volar si no me dejas extender mis alas? ¿Para qué? No vale la pena Ya Mi rumbo seguiré Y sin mirar atrás Y sin mirar atrás Me olvidaré De todo lo demás Entiéndelo bien Que no puedo estar A un paso de ti A un paso de ti Sin poderte amar Prefiero Prefiero seguir ¿Para qué me enseñas a volar? Si no me dejas extender mis alas? ¿Para qué? No vale la pena No vale la pena No vale la pena ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me enseñas a volar? Si no me dejas extender mis alas? ¿Para qué? No vale la pena Hoy Ya todo terminó Me tengo que alejar ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué?